Patrick Mahomes llega a Fortnite y si aún no lo conoces yo te contaré quién es. Hola, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite, hoy volvemos con esta sección del canal, hablaremos de la skin de Patrick Mahomes y quién es realmente. Recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones, sin más que añadir, start. Como la mayoría sabrá, Patrick Mahomes es un jugador de fútbol americano que actualmente está en la NFL, al momento de subir este video cuenta con 26 años, su nombre completo es Patrick Labon Mahomes II, aunque obviamente es más conocido solo como Patrick Mahomes. Lleva activo en la NFL desde el 2017, desde ese momento y hasta ahora ha jugado con los Kansas City Chiefs, en la posición de quarterback, espero haberlo pronunciado bien. Hago este video principalmente porque al menos en Latinoamérica los jugadores de la NFL no son muy conocidos, a diferencia de los jugadores de fútbol soccer que sí son bastante populares en este lado de América. Aunque supongo que la llegada de Patrick podría significar que en Estados Unidos sí es bastante popular, me gustaría que me dejaran en comentarios si es que alguien sí lo conocía antes de su llegada a Fortnite. En esta colaboración tendremos dos skins con varios estilos, una a la delta, un gesto, un camuflaje y unos picos. A continuación estarán viendo su sección de la tienda con todo y precios. Game over, nos vemos en un próximo video. Game 2020 Game 2020 Game Game Dafne Game 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 ¡Gracias!